Muy buenos días amigos y amigas, este es nuestro canal Salud en Casa. Ustedes saben que estoy en Perú y aquí en Perú y en muchos países de Latinoamérica, Centroamérica y es más en el norte de América y también será en Europa, todos tenemos una cultura tradicional, ancestral. En este caso, yo aquí en Perú he heredado la cultura Inca. Inca, y en ellos hay mucha información de mucha medicina que se puede obtener con las hierbas o las hojas de los árboles. En este caso, tengo aquí hojas de higo que he ido con mi madre hoy a recoger porque tengo un sobrino que tiene los bronquios y el asma. He recogido unas cuantas porque lo quiero fresco y como los árboles estos de higo están en los parques, pues los he ido a recoger sin maltratar a la planta. Miren, los beneficios del agua de hoja de higo, de esta hojita de higo, los beneficios de esta hojita de higo ayudan a bajar de peso, mantiene la piel sana y joven, combate el insomnio, la diabetes, la presión arterial y actúa como laxante, remedio para la tos y la bronquitis, regula el pH y baja los niveles de acidez en el cuerpo. Esa es la información básica que yo les tengo que decir. Ustedes saben que la Coca-Cola se creó primero como un jarabe. Con el tiempo ayudaba a mantener fuera del óxido de muchas máquinas de estas, de los aviones. Pero después se volvió una bebida porque era apta para todas esas cosas. Pero yo me voy a centrar en la Coca-Cola. Cuando se hierve en una olla Coca-Cola, la Coca-Cola, la cola, cualquier cola, Coca-Cola, cola, la hierves, una taza, le echas dos hojitas de higo que la tienes que cortar con tu mano. Clac, 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 la metes ahí, la hierves y es un buen remedio para la tos. Yo hace poco estuve con una persona aquí en casa y trajeron a un bebito que empezó a toser y toser y toser. Como yo bebo Coca-Cola y Coca-Cola con córdia, las bebidas, los refrescos que aquí en Perú se existen, pues lo que hice fue hervir un vaso de Coca-Cola, hervir, calentar la Coca-Cola, que obviamente se ha ido el gas, se ha ido muchas cosas, y ese bebé ha tomado y se le paró la tos. Es una muy buena medicina para la tos. Pero hoy voy a compartir con ustedes la tradicional agua de higo. Nosotros tenemos que agarrar el higo y tenemos que lavarlo. Lo vamos a cortar hoja por hoja como la lechuga, para que no se oxide la lechuga la cortas, no la picas con cuchillo. Lo pones a hervir en agua unos 5 o 6 minutos, el agua quedará amarilla. Tú la vas a colar, le vas a exprimir dos limones. Miren los limones aquí, los limones cevicheros son chiquititos, son verdes. Los grandes que venden en España son unos amarillos. Pues le exprimis dos chiquititos de estos. Lo endulzas con miel, con miel de abeja. Aquí la miel de abeja, cuando viene de la montaña, que la montaña aquí en Perú es la sierra, porque tengo costa, que es al ver alrededor del mar, tengo sierra y tengo la selva. Entonces te venden, vienen las personas que traen desde la montaña, desde la sierra sus productos y venden mieles naturales en botellas de vidrio, pero de refrescos. Obviamente las botellas están lavadas. Uno ya confía en sus caseras y en sus caseros. Pues una vez que ha servido lo pones aquí y lo tomas como agua de tiempo, como una infección, aprovechando que esté caliente. Obviamente no lo vas a tomar caliente, lo tomarás tibio. Es muy fácil, agarras las hojas, dos hojitas te pido, las abres así, las jalas, las rompes así. No usar cuchillo ni tijera y ayudará al proceso de su infusión, unos cinco minutitos. Ahora les voy a contar una cosa. Cuando tú arrancas del árbol, la hoja de ligo, esta hojita de aquí bota una leche blanca. Vamos a romper, está bien duro, oye. Pues cuando tú lo rompes, de aquí sale un líquido blanco, como un pegamento. Eso te lo sobas por alguna parte que sea mancha, o por alguna verruguita de carne que te sale porque tienes sobrepeso, porque no tienes limpia la sangre. Te salen unos granitos que parecen unas verrugas, pero no son verrugas, son granitos de grasa. Que se parecen como unos condilomas, como unas verrugas, pero son muy pequeñitas. Muy pequeñitas. Pues con esta, con esta, con este líquido blanco, que es pegajoso, te lo sobas y te ayudará a eliminar todas esas carnosidades que salen de tu rostro, en tu cuello, en tu pecho e incluso hasta en el brazo. Eso lo he querido decir aprovechando ya que estoy aquí y he podido conseguir en todos los parques que encontramos hojas de higo. Así que si tienes tos, si tienes los bronquios y estás con una tos excesiva y tienes accesibilidad a conseguirte dos hojitas de higo, las hojas de higo son preciosas, pues tú las rompes como si cortaras la lechuga, clank, 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 después de lavarla obviamente y te lo pones a hervir, te pones a hervir tu agua y la calientas unos cinco minutos. Apagas el fuego, le aplastas dos limones, un chorro de miel generoso para endulzarlo y tienes un remedio casero que te ayudará a expectorar, a botar esa flema que se queda pegado en los pulmones y te va a ayudar para este tratamiento. Bien, yo estoy haciendo estos trabajos ya que estoy aquí en Perú y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, hasta pronto, buena suerte y máximo siete días. Esto que me faltaba decirle, máximo siete días. Así que recoges dos hojas por día. Aquí tengo dos hojas más y aquí tengo dos hojas más. Me he cortado las hojitas de higo, de un árbol. Bueno, es que tengo el parque lleno, lleno de árboles, de eucalipto. Los parques están llenos de álamos, de saucechorones y, como no, pues de higos. De manzanas, de maracas también, de marajos hay, ¿no? Pero miren, dos limoncitos, un poquito de miel. Este tengo una botella de refresco que no lo voy a mostrar. Y te curas de los bronquios. Hasta pronto.